Hola a todos chicos, buenos días, bienvenidos a otro vlog Me estoy yendo a Londres para festejar el cumpleaños de Ana Que cumpleaños, la verdad que va a estar super divertido A la noche, porque hay esas pelotitas, ven ahí, esas cosas de la luz Noche vamos a ir a ver una obra de Disney, al teatro, vamos a ir a ver a la Disney Estoy re contenta, tenemos los asientos más caros, encima la mejor ubicación ¿Cómo va a ser el plan de hoy realmente además de eso? Yo llego a Londres a eso de las 2 de la tarde Creo que voy a ir a almorzar y después arrancamos el día con Ana Antes de ir a Londres quiero aprovechar para hablar un toque del video que subí El último video que subí Si no lo vieron recomiendo que lo vayan a ver porque no van a entender nada de lo que estoy hablando Pero primero quiero agradecerles por todos los comentarios lindos que me dejaron Otro episodio, yo lo llamo episodios, tal vez no se dice así Pero desde el video que subí, que fue antes de ayer Me agarró otro ataque de pánico Yo cuando fui, esperé que tengo que cruzar la calle No sé por qué me cuesta tanto hablar de este tema Y no entiendo por qué cada vez que hago un video siempre hablo todo por arriba Yo siento que les cuento a ustedes la mitad de las cosas Va, no solo a ustedes, a todo el mundo les cuento la mitad de las cosas Otro día cuando me agarró el ataque También les conté la mitad de las cosas que me pasaron Por ejemplo, no les conté que cuando llegué a mi casa No podía parar de temblar Y siempre me acompañó con muchísimas ganas de vomitar Y mucho nerviosismo Y no poder bajar mi nivel de ansiedad y todo eso Cuando yo fui a Buenos Aires, esto tampoco se los conté Porque claro, ustedes no saben, nadie sabía nada, solo mi mamá Siempre que voy a Buenos Aires veo a mi médico de cabecera Y le comenté Que él me dijo que yo sufro de ataques de pánico, no ansiedad Que yo siempre me refiero a esto como ataques de ansiedad Porque para mí siempre pensé que era lo mismo Pero claramente no es lo mismo Básicamente que yo tengo tanto nivel de ansiedad Que ya controla mi cuerpo Entonces ahí viene que no puedo parar de temblar Que no puedo respirar Que tengo ganas de vomitar Que siento que me voy a morir Otro día tuve otro episodio No quiero entrar Obviamente como siempre no quiero entrar mucho en detalle Pero me levanté así Siempre me agarran así de la nada No tengo algo que me lo triggería Pero me levanté así de la nada Que no podía respirar No podía parar de temblar Me fui del cuarto Volví a eso en mis ojeras Que no estoy durmiendo nada Seba se pegó el cagazo de su vida Decidí, no sé por qué Después de eso Hablar de lo que me había pasado Justo después de ese momento Y chicos Yo no podía parar de llorar O sea Vieron cuando No sé qué pasó Que prendí la cámara Y empecé a contar todo lo que me había pasado Y yo no podía parar de llorar Me puse a editar Ese clip Y mientras lo editaba Yo no podía parar de llorar O sea, yo lo veía Y yo lloraba Mientras lo editaba Se lo mostré a Sebas Y Sebas era como Uff Voy a subir Pero no lo voy a subir Porque siento que va O sea, yo le decía a Sebas Si esto lo ve la gente Va a terminar todo el mundo llorando Y es que no es lo que quiero Ya pedí turno con un médico acá en Inglaterra Para cuando vuelva de España Y me estaba contando en el video Donde no puedo parar de llorar Yo no lo puedo creer chicos En serio, yo lo veía Y era Es mucha angustia Pero es por el hecho De que estoy tratando De explicar lo que me está pasando Y no lo puedo No lo puedo explicar Yo creo que solo la gente Que sufre de esto lo entiende Quiero decir eso Porque si me comentan Sobre mi peso Mi cuerpo Mi No sé Mi vida Me chupa un huevo Pero cuando dicen Que estoy exagerando Algo que encima Lo estoy minimizando Ni siquiera lo estoy exagerando Eso me da mucha bronca Quiero decir que Muchísimas gracias Por todos los comentarios lindos Que me mandaron Tipo Me sentí sumamente acompañada Me llamó mi amiga Luz Obviamente que se entró por el video Me llamó mi mamá Súper preocupada Siento que me ayudó muchísimo También a hablarlo Así que lo voy a empezar a hablar más Por más de que me cueste muchísimo Hasta que Como lo busqué tanto Ahora es lo único Que YouTube me sugiere Fanny Catax Bueno Ellen Obviamente Esto no les mostré Me puse el gorrito Y después tengo Este buzo Que es de Amazon nuevo El tapado este También que es de Amazon nuevo Y Unas botitas Y me estoy llevando la mochila Con la computadora Porque me quedo Tres días En Luziana Bienvenidos a Londres Esperen que me voy a agarrar La cámara Porque acá Esto me la van a sacar De las manos ¿Te puedes usar? Casi Ahora sí Estoy acá con la chica Del cumpleaños ¡Hola! ¿Cómo se siente? Muy vieja Me siento Nos acabamos de sacar fotos Ahí en el medio de la calle Y no sé si quedaron bien Pero bueno Y ahora estamos yendo a A Primark Me dice Podemos ir a Primark Su cara de emoción Hacía en plan De bien Justo lo que estaba pensando Así que Ese va a ser el plan Y después No sé Vamos a hacer tiempo Hasta que tengamos Que ir al teatro A ver a Aladín ¿Estás feliz? Es tu cumpleaños Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Es mi cumpleaños Vamos en Primark Acá Chusmeando cosas No sé por qué Esto me llama la atención No es algo que yo usaría Pero me llama la atención Y nada Creo que Daniela tenía Tres libras sale esto Ya sé cuándo voy a usar esto No lo sé Pero sale tres libras Es la clase de cosas que compro Porque salen tres libras Y luego nunca uso Sí Che, no hay nadie En este Primark No sé qué onda Sorry ¿Quieren hacer bañas fotifas Con plumas? Pero eso no creo Que vendan acá Comento Ana va a hacer Su fiesta de cumpleaños Mañana Temática safari Así que Está tratando De encontrar cosas Para su disfraz ¿Y tú qué haces Que no estás planeando Tu disfraz? Porque yo ya el mío Lo tengo No te lo curras Tanto como yo No Porque quiero Que la protagonista Sea vos ¿Entendés? No quiero que Me disfrazo Pa que el tuyo Porque es tu cumpleaños Es que yo en ridiculo Siendo la única Que va a disfraz No, yo me compré Mi vestido de Animal Print Tengo mis Ahí Orejita De gatito Qué divina Cómprate uñas De colores Lip kit de Kylie Perdón De Primark Tres libros Tres libros igual Tienen un montón De opciones En pleno Londres Acabamos de salir De Chinatown Estamos haciendo Tiempo ¿Qué hacemos? ¿Hace un mito? ¿Dónde cae? Pasa el frío Se hace mucho frío Y nada La obra Empieza en dos horas Así que Dice hola a todos Dice hola a todos Creo que en cualquier momento Me van a echar en serio Porque creo que no se puede Filmar acá adentro Pero bueno No puedo creer lo cerca Que estamos chicos De ese año Es una locura O sea En la cámara parece que Estamos más viejos Pero estamos re cerca Estoy en lo de Ana Hoy es la fiesta de disfraz de Ana Estoy disfrazada de No sé qué soy Creo que soy mitad gato Mitareopardo Mitá No sé Yo me pinté así Y así quedó Está por llegar toda la gente Me compré una vinchita con trachas también Y sí Esto es mi disfraz Pero el disfraz de Ana Se van a morir Ayer la obra de Alain Estuvo increíble Tipo increíble No lo puedo creer Que fuimos a ver eso Súper recomendable Si están en Londres Que vayan a ver a Alain Les juro que la escena Cuando están No les quiero dar spoilers Pero cuando están cantando a Home New World Con la alfombra voladora No, no Ustedes Ah, sí Mírenme lo que son mis sueños Pero ustedes no saben lo que fue esa escena Épica Llorar Pier de gallina Increíble Y ni hablar la parte del genio Cuando sale el genio de la lámpara Cuando entra tipo a la caverna La cueva No tengo palabras Les juro que yo fui a ver obras de Broadway Pero es que esta me voló la cabeza Acá estoy Esta es la oficina Y acá es donde duermo yo Quiero mostrar esto Porque Ana decoró todo el departamento Allá está la gente Yo estoy conmigo La gente que me hizo Ana Llegó Aida Que está vestida de Rambo Ana que está vestida de Paros Esto está re lindo Lo estamos pasando Re bien ¿Cuál es tu costuma? Sí, sí Mi blaseo Básicamente Ace Ventura El detective de mascotas Adiós Adiós Tengo que mostrar el tránsito Te mostraré Ve 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 Yo no te abandoné, ¿cuándo? Hace de la noche Fuimos al jardín y te fuiste a tu casa Ah sí, me fui a mi casa porque estaba muriendo Hoy se queda a dormir Hoy me he quedado a dormir aquí, claro Me tendré que lavar el pelo porque me he puesto 800 litros de gel para que parezca Ah sí, no te hagas Porque del campo Mucho para nada Miren el pelo Goals, Lifetime goals este pelo Cabellera, por favor ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Quiche, que no queda nada Maní, que no queda nada Papas fritas ¿Cómo se llama esto? Doritos Y esto, para mojar ¿Sabes lo que significa mojar en español? No ¡Mollar! Suena muy... No, es como fornicar Es hacer el amor Fornicar suena muy... Como animal Como que los animales... Es que yo creo que fornicar es para los animales, ¿no? Fornicar es como un conejo, ¿sabes? Claro, nosotros cogemos Pero es que coger es... es coger un dorito No, no, chicos, coger en Argentina es... Qué bien se ve la cámara, joder Joder De tuya o la de Ana Estamos todos borrachos acá y quiero colar Yo no Porque ella es Rambo Rambo no se pone borracho nunca No hay niña ¿No? Guau Pero a Ana quedó Puede que lados No hay niña Ok, uno, dos, tres ¡Prim! ¡Paris! ¡Please! 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 ¡Poleee! Momentos Estos momentos en Youtube Sí, sí, sí Momentos Youtube Vamos a ver Vamos a buscar La vida de los amigos Es porque estoy borracha, así un poco. Aguantale la miedo al mono. Por favor, todo el mundo, acuérdame en YouTube. Bitcone, os va a encantar. Ahora quiero mostrarles una historia. Vení, vos también tenés que ver esto. Esta es Aida con su mono. ¿Uso mono? Bueno, nos vamos a la calle y estás teniendo un momento ahí. ¿A vos también te vas? María, la amiga de Ana desde que tiene 8 años. Pero... Porque la voz se empieza, pero creo que no quiere. Yo dije que te ha bloqueado a todo el mundo. Estoy acá con Laura. Ya se van igual. Hola, parece que vamos a borrarse, pero vamos un poco, las dos. Voy a dejar su canal también abajo. La caquita que me mostré para que vayan a los de vida. En realidad las conocemos hace mucho, lo que pasa es que no hay persona. Yo nací desde que llegué a Inglaterra, básicamente. Que safari vamos en realidad. Serpiente y leopardo. Ve tu canal. No, no, no hay nadie. 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 Hola, bien, bien. Estoy una vez cada muerte de hoy. Sí, nos juntamos. Estamos en el Fred a Manger como... ¿Vas siempre tenemos hermanos? Siempre vamos a estar. Sí, siempre vamos a estar. Ay, Dios. Pero... Nada, ya se vuelve ahí. Ay, sí. Me vuelvo. Me quedan dos semanas, gente. Dos semanas. Me quiero venir. Y por fin nos juntamos. A todo esto, para los que quieren seguir su canal, se los voy a dejar acá. Ella está trabajando en Inglaterra como per. Así que para los que quieran mudarse de Argentina y no tienen visa y no saben cómo carajo venir a Inglaterra... Sí, posta. Ella les explica todo. Y la verdad que es muy fácil. Parece difícil, da miedo, pero es fácil. Así que vean mis videos. Realmente me mandó un mensaje hace como... Pues ya hace cinco meses que está acá, ¿no? O una cosa así. Y cuando me mandó un mensaje me dice, no tengo visa, pero me voy a ir a vivir a Inglaterra. Y yo pensando... ¿Qué? ¿Cómo, carajo? ¿Qué ibas a hacer? Sí, encima me acuerdo que la cosa fue así. Yo le pregunté alguna que otra cosa. Y después no le dije, che, vengo a Inglaterra. Le dije, che, estoy en Inglaterra. Bueno, juntamos. Dentro de poco va a publicar algo en su canal de YouTube. Que en su Instagram ya lo sabe. Y encima, el mes que viene... Sí. No. En marzo, se vienen un montón de videos popados. Ostras. Se vienen viajes. Eso es un nuevo contenido. Yo ya lo sé. Yo ya sé lo que te viene y yo ya lo sé. Ah, síganme. Sí. Ah. Así que ahora vamos... Nada. Estamos acá tomando un café. Chilling. Hablando de la vida en general. Y yo después, tipo 7, me vuelvo para Cheltenham. Muy pueblito. Va a extrañar. Ay, no. Pero va a volver. Vuelvo. Vuelvo, vuelvo. Me voy, pero vuelvo. Buenos días. Yo ya estoy en Cheltenham. Ya volví de Londres. Estoy acá en el living. Ahora me voy a poner a desarmar el arbolito, chicos. Porque hoy es 21, creo. 21 de enero. Mañana me estoy yendo a Madrid. Eh... Así que... Nada. Esto se tiene que ir. Se pasó la novedad. Lo tengo que desarmar. No puedo creer que ya estamos a 21 de enero. Se está pasando muy rápido. Voy a terminar el vlog. Pero me di cuenta que... O sea, lo último que filmé fue con Abby. Y después no vloggué más. Y quería hablar primero que la pasé increíblemente bien en Aladín, chicos. Realmente. Si tienen la posibilidad de venir a Londres. Y tienen plata. Porque sé que las entradas son caras. O sea... En realidad tienen de todos los precios. Nosotros estábamos en una zona que era cara. Porque nos dieron entradas de prensa. Entonces... Básicamente nos dieron la mejor ubicación. A mí son las entradas que no llegaron a vender. Entonces es como que no las llegaron a vender. Y... Se las regalan a la gente. Que yo sé que los teatros hacen eso un montón. Pero bueno. Nos dieron las mejores entradas. Entonces... Nuestra ubicación era cara. Pero me imagino que va a haber entradas más accesibles. Pero por favor. O sea... Ustedes saben que yo soy fan de Disney. Y esto fue otro nivel. Y nos llamó mucho la atención que los actores eran todos americanos. O tenían acento americano. No tenían acento británico. Yo no me di cuenta. Se dio cuenta el novio de Ana que es británico. Entonces es como que nos dijo... Che, qué raro que los actores eran americanos. Y yo tipo... Ni me di cuenta. Pero estuvo muy buena. El cumpleaños de Ana increíble. Qué pedo que tenían el cumpleaños de Ana. Pero la pasé re bien. Eh... Con respecto a lo de mis ataques de pánico. Porque sigo recibiendo un montón de mensajes. Tuve que hablar con mi papá. Qué pobre. No sabía nada. Así que ahora ya todo el mundo sabe. Básicamente toda mi familia sabe. Mi turno con un médico. Gracias a Dios no volví a tener... O sea... Cuando subí el video... Al otro día tuve otro. Pero después ya no volví a tener más. Estuve investigando un montón acerca del tema. Entonces eso me tranquilizó un montón. Eh... Porque en serio estuve leyendo un montón. Y viendo un montón de videos. Y obviamente tengo que hablar con un profesional. Pero es como que... Esto lo voy a decir para las personas que tengan ataque de pánico. Porque tal vez les ayude. Pero lo que te dicen es que no te vas a morir. Que ese es el gran miedo de todo el mundo. Y... Que es solo un... O sea... El cuerpo libera adrenalina. Entonces por eso te agarra todo esto. Pero que no te vas a morir. Entonces... Mientras que vos mantengas ese pensamiento en la cabeza. Y sabes que va a parar. Yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando estás en esa situación. Es muy difícil controlar. No controlas tu cabeza realmente. O sea... Saber de que realmente no me está pasando nada. Que no me voy a morir. Tengo que respirar. Y esperar hasta que se pase. Y encima... Cuanto más rápido te tranquilizas. Más rápido la cabeza. O sale de ese estado de emergencia. Que piensa que te está por pasar algo. Entonces el ataque de pánico va a terminar antes. Entonces... Eh... Nada. Eso me tranquiliza mucho. Que si me llega a pasar en este viaje. Con suerte no. Por favor. Pero que si me llega a pasar en este viaje. Que me voy a repetir a mí misma. Es solo físico. Es solo físico. No te está pasando nada. Es solo físico. Pensá... Anda a tu lugar feliz. Nuevamente. Eh... Esto es muy fácil decirlo ahora. Es muy difícil hacerlo cuando te está pasando. Estoy investigando también. Técnicas de cómo parar el ataque de pánico. Cuando te estaba viniendo. Cómo identificarlo. Mi problema es que a mí... No hay algo que lo triggerea. Sino que me... Estoy en el súper. Y me aparece. Estoy caminando. Otro día estaba durmiendo. Y me levanté. Así que no podía respirar. O sea... Gracias a todos los que compartieron su historia conmigo. Tipo... Me llegaron muchísimos mensajes por Instagram. Y realmente muchísimas gracias. Me hicieron sentir súper acompañada. Porque no conozco otra persona que esté pasando por esto. Es que no la conozco. Puedo crear la cantidad de gente que sufre. Yo... Como dije antes. Obviamente sé que no soy la única. Pero es que no sabía que tanta gente sufre de... Ataques de pánico. Y de hecho ayer hablaba con mi papá. Y mi papá al parar el ataque de pánico. Contestaba viniendo. Cómo identificarlo. Mi problema es que a mí... No hay algo que lo triguerea. Sino que me... Estoy en el súper. Y me aparece. Estoy caminando. Otro día estaba durmiendo. Y me levanté. Así que no podía respirar. O sea... Gracias a todos los que compartieron su historia conmigo. Tipo... Me llegaron muchísimos mensajes por Instagram. Y realmente muchísimas gracias. Me hicieron sentir súper acompañada. Porque no conozco otra persona que esté pasando por esto. Es que no la conozco. Puedo crear la cantidad de gente que sufre. Yo... Como dije antes. Obviamente sé que no soy la única. Pero es que no sabía que tanta gente sufre de ataques de pánico. Y de hecho ayer hablaba con mi...